Algunos solicitantes para obtener la visa visitante B1-B2 de Estados Unidos con citas para el 2025 podrán tener la oportunidad de reprogramar sus citas para fechas más cercanas. La Embajada y el Consulado de Estados Unidos anunciaron que el 20 de marzo inició un programa para ofrecer a los solicitantes primerizos de visa de visitante la oportunidad de cambiar sus citas a fechas más próximas sin costo adicional, lo cual reducirá los tiempos de espera para cientos de miles de solicitantes. A lo largo de este 2024 se abrirán fechas de cita, sin ningún costo adicional a ciertos solicitantes de visa de visitantes que actualmente tienen citas programadas para el 2025 o posteriormente. Los solicitantes seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico con instrucciones sobre cómo reprogramar su cita para una fecha más próxima. Las notificaciones vendrán directamente del sitio web que maneja las citas con la dirección remitente.